El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este viernes una conversación telefónica con el de la Generalitat, Pere Aragonés, que ha durado 40 minutos y en la que se han emplazado a mantener un encuentro presencial en el mes de junio. Durante su charla, que ha sido fluida y productiva, han constatado su objetivo compartido de avanzar hacia la superación de los retos comunes mediante el diálogo, según ha informado Moncloa y la Generalitat, en un comunicado conjunto. Además, ambos han coincidido en la necesidad de ganar definitivamente la batalla al coronavirus y conseguir la reconstrucción económica con especial referencia a los fondos Next Generation.